¡Gracias! 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 Carlos Chapito, ¿cómo te has sentido en tu preparación? Bueno, ya listo, ya preparado ya al 100 creo que fue una buena preparación para llegar y acabar el compromiso y nos adaptamos a la altura ya ¿Cuándo te vas a Japón? Este, este lunes que viene el día 29 salimos a Ticuarra y Ticuarra conmigo ¿Qué has sentido, que has mejorado al prepararte aquí en la Ciudad de México? Bueno, la posición, ya que dure tiempo para adaptarme a la altura y creo que es una buena preparación la que he hecho y vamos con todas las ganas y todas las fuentes de prepararte Oye, este campeón de Japón ¿Qué sabes de él? ¿Ya lo has visto en video? ¿Cómo lo consideras? Bueno, sé que es campeón mundial es un buen peleador es boxeador lo he visto en video nosotros vamos hacia adelante a tratar de tapar las salidas y a golpearlo y pues hacer una pelea clara para nuestro futuro y ¿Vas con un knockout o crees que los puntos se pueden alcanzar para ganar allá? Bueno, vamos muy bien para noquearlo y para hacer una pelea inteligente los dos traernos la victoria creo que no nos afecta a los localistas creo que estamos con toda la mentalidad de ganar y es la única forma de ganar allá en Japón Carlos Sopito Bernardo muy amable, muchas gracias Una última pregunta ¿Cuántos rounds has tirado con sparrings? Bueno, he sparreado en Culacar he sparreado aquí, no he llevado la cuenta pero ha sido una buena cantidad creo que ya estamos listos ya este viernes cerramos preparación para la pelea de Japón todo bien, ya listo Carlos, muy amable, muchas gracias a ustedes, gracias